Música Porque es lo que tu amor Jamás sabe ser mío Pero mi corazón No entiende de razones Te quiere como a nadie Jamás sabía querido Te quiere aún sabiendo Que eres nuestro sueño Aunque no lo escucha Y seguiré queriendo Te seguiré adorando Estoy soñando contigo Una mala esperanza De que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Que el mar que el infinito Que eres tan bonito Como el cielo Y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente Solamente Mía Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Una mala esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos, y caminemos juntos Por un viejo camino Y ahora es más inmenso que el mar que el infinito Quieres tan bonito como el cielo en las estrellas Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mía Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mía La cámara... La cámara...